Lamentable que eso suceda, así es que sucede. De hecho, uno de los argumentos que se está haciendo es que el gobierno federal no ha hablado del apoyo y el apoyo que se está dando ahorita es por amnistía internacional. La verdad es que es una situación que todos deberíamos tener conciencia, no solamente el gobierno, no creo que como ciudadanos, eso es nuestro deber, el ayudar a todas esas comunidades que han quedado rezagadas y que no han podido gozar de la civilización, de la tecnología y de todo esto. Es una parte que es necesario que la sociedad también ponga de su parte y considerar a esas comunidades como parte nuestra, porque prácticamente la tenemos totalmente olvidada. Este particular es que si se está dando este hecho por razones principalmente económicas, yo hago un llamado a las autoridades a que todos los dineros que están repartiendo en las ciudades a personas acomodadas que son mayores de edad, que todos esos dineros que nunca llegan a los interesados realmente, sean enviados a los tarahumaras, con eso ellos harían una vida mucho mejor. Ahora, yo no pienso que ellos se estén suicidando, lo que creo es que los caciques y las mismas autoridades pues están aprovechando la oportunidad.